Arranca en Sanse la Operación Kilo, una iniciativa solidaria puesta en marcha por las ampas de los diferentes colegios públicos del municipio que persigue recoger el máximo posible de alimentos durante una semana que irán destinados a las familias más necesitadas, tanto de dentro como de fuera de la localidad. Las asociaciones de padres sabemos de las dificultades que están pasando muchas familias y entonces ya es el tercer año que organizamos una recogida de alimentos masiva en todos los colegios e institutos públicos de San Sebastián de los Reyes y algunos de Alcobendas que se han sumado con el objetivo de colaborar con aquellas organizaciones que ayudan a las familias que están pasando dificultades. Hay gente que trae un kilo de arroz y otros traen seis litros de leche. Lo que se pretende es que sean productos no perecederos y que puedan ser almacenados, que tengan posibilidad de almacenaje y que luego sirvan para las familias. Legumbres, arroz, pasta, aceite y todo tipo de alimentos no perecederos son los productos con los que los vecinos y vecinas de Sanse podrán colaborar en la operación Kilo, que el pasado año logró recoger cerca de cinco toneladas de comida que contribuyeron a paliar el drama social que a día de hoy vive multitud de familias en todo el país, situación ante la que los más pequeños quedan particularmente expuestos. Pasa en el interno de cada domicilio, en cada familia, las familias tienen su dignidad y no van diciendo sus problemas por ahí, pero nosotros en los colegios somos los que bien sabemos qué dificultades tienen las familias. Las necesidades son cada vez más. Hay que recordar que UNICEF o Caritas ha dicho que uno de cada tres niños, en sus informes han manifestado que uno de cada tres niños en España tiene algunas deficiencias en alimentación, que la pobreza extrema está aumentando y por tanto la población, la ciudadanía, tenemos la obligación de ser cada vez más solidarios. El Banco de Alimentos de Madrid, junto con las ONGs Caritas y Solidaridad Vecinal, serán las entidades encargadas de distribuir todos los alimentos que se logren reunir durante los siete días que dura la campaña, con la que también se busca concienciar y sensibilizar tanto a padres y madres como a los alumnos de todos los centros respecto a la importancia de aportar nuestro pequeño granito de arena en este tipo de proyectos. Los recortes también están afectando muchísimo a las familias, la eliminación de ayudas, de becas, hace que muchas familias estén en una situación dramática, con lo cual tendremos que suplantarlo la ciudadanía en general y la solidaridad. Estamos en un colegio y lo que está claro es que no podemos permitir que los amigos de nuestros hijos, los compañeros de pupitre de nuestros hijos, tengan deficiencia en la alimentación, no pasen hambre, sencillamente, y más en un país que se supone que está en el primer mundo. La campaña de recogida permanecerá en activo hasta el día 10 de noviembre en todos los centros educativos participantes, ofreciendo a los vecinos y vecinas de Sanse la posibilidad de colaborar con un kilo de comida que a buen seguro contribuirá a hacer felices a miles de personas.